Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas. Empezamos bien, empezamos muy fuerte, empezamos estupendamente. ¡Qué buenas noticias que se vienen! Ah, Aries, recuerda que también vamos a hacer otras dos lecturas, en total tres, y los números de suerte al final, así que quédate conmigo. Pero mira, esta primera lectura la veo muy positiva, de verdad, estupenda. Me aparece en primer lugar esta carta del carro, una carta que me habla de tu avance, de tu crecimiento, de tu camino, que tú estás siguiendo hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hacia tu desarrollo profesional, académico, en todos los aspectos relacionados con dinero y de trabajo. Mira que esta carta representa a dos caballitos, en este caso son dos esfinges, cada una representa un valor. Por una parte esta esfinge representa la fe, la esperanza, y por otra, este caballito, este esfinge, me habla en cambio de tu voluntad, de tu fuerza, de tu capacidad de trabajo. Y mira, tu fuerza está representada aquí con esta carta de la fuerza, así se llama esta. Tiene un león que me habla de la fuerza, que tú tienes de esa fuerza vital, de esa energía para trabajar, pero también tiene esta dama, y esta dama me habla de otro tipo de fuerza. La fuerza de tu pasión, de tu compromiso por las actividades que realizas, de la fuerza que tú tienes por el cuidado de tus hijos, de tu familia, de lograr el avance que tú quieres. Y mira, no estás sola, no estás solo. Este cuatro de bastos me habla de apoyos, de ayudas que vienen en estos días, así que felicitaciones. Yo veo que tu camino está plantado, está bien asentado, estás avanzando hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hay personas que te apoyan, tienes fuerza, tienes voluntad, tienes todo para garantizar esa prosperidad, esa abundancia. Veamos qué me dicen las cartas. Has esperado por mucho tiempo y por fin se te da ese préstamo. Hay un préstamo que tú recibes en estos días. Para algunas personas puede ser, como te digo, vamos a hacer otras lecturas, si es que esta no resuena contigo. Pero en principio yo veo que se te abre la posibilidad de abrir un negocio propio, un trabajo autónomo. Este haz de copas me habla del inicio de algo en lo que tú pones tu corazón. ¿Y en qué más ponemos nuestro corazón si no es en nuestro propio negocio? Que es casi como tener un hijo. Mira que no, no, no es lo mismo. Pero en algo se puede representar. Lo que me dicen las cartas es que inicia algo en lo que pones todo tu corazón. Y para eso tú recibes un préstamo. Hay un préstamo que se da para esta situación que tú quieres abrir. Ojo que también me podría hablar de una casa nueva, de un departamento, de un carrito, algo que tú querías con todo tu corazón. Y se te abre la posibilidad de recibir un préstamo para adquirirlo. Tú has estado esperando bastante tiempo y por fin las condiciones se han dado para que tú recibas este regalo. Lo has ganado. Tú te lo mereces. Así que felicitaciones, Aries. Felicitaciones, lindas cartas, maravillosas cartas. Mira, yo veo aquí una persona que te quiere muchísimo. Una persona más joven. Puede ser un hijo, puede ser una nieta, un nieto, puede ser un hermano menor. Puede ser una pareja, pero es una persona con la que vas a compartir mucho la alegría de este nuevo negocio. Por ejemplo, abres el negocio con tu hijo. Abres esta pequeña tienda con tu hija. Mira que hay mucho amor en este negocio. Hay mucho cariño. Hay mucha prosperidad también, por supuesto. Porque mira, me aparece este 10 de copas. Y el 10 de copas me habla de un bienestar y de una armonía integral. Es decir, llevarte bien con todos, estar bien contigo misma, contigo mismo, con la divinidad. Y para estar bien con todos y con todo, también necesitamos estar bien con la parte material. Así que yo creo que a nivel material, este negocio, esto que empieza y que recibes un préstamo para empezar, que puede ser también para adquirir algo que tú querías con todo tu corazón, va a ser algo muy bueno para ti. Yo estoy muy contento. Una primera lectura muy bonita. En realidad, vamos a ver otras dos lecturas por si esta primera no ha resonado contigo. Aunque a veces algunas personas me han dicho que las tres lecturas resuenan con ellos. Así que esperemos, veamos qué me dicen las cartas. Por favor, Aries, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente a ti, me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo. Totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos haciendo esa transmisión de las lecturas. También me puedes escribir si tú quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso, uy, qué buena carta, tendrás acceso a beneficios exclusivos. Como por ejemplo, lecturas de tarot solo para miembros sin sorteo. De esa manera podría leerte las cartas incluso una vez por semana. ¿Qué te parece? Otra vez estamos con fuerza. Otra vez, igual que en la lectura anterior, iniciamos con dos arcanos mayores. Dos arcanos muy poderosos, además. Mira, lo que me dicen las cartas es lo siguiente. Esta primera carta me habla de cambios, cambios muy sustanciales en tu vida, hitos en tu vida. Y esta segunda carta, el arcano mayor número dos, sí, que se llama La Sacerdotisa, me habla muchísimo de temas de educación, de formación, de nuevos trabajos en los que estás aprendiendo acerca del negocio, conociendo a tus compañeros. Estás en el periodo de prueba. Pero yo veo aquí grandes oportunidades. Pero ojo, me aparece este cinco de bastos. El cinco de bastos sí me habla de peleas. Me habla de discusiones. Puede ser en ese sentido que esta primera parte de la segunda lectura, ya vamos a acotar un poquito más la lectura. Pero me podría decir que hay peleas con alguien dentro de la universidad, si estás estudiando, dentro del instituto donde estás recibiendo esta capacitación, o con este nuevo trabajo en el que te encuentras, estás en un periodo de prueba, estás conociendo a tus compañeros y puede haber una discusión, una pelea con uno de ellos o con tus jefes. Así que estar muy atenta, muy atento de qué viene esta pelea, esta discusión, de qué se trata. Me dicen las cartas que al parecer esta persona quiere imponer su forma de trabajar. Puede ser incluso es una persona con la que tú tienes cierto grado de afinidad, como que se llevaban bien, se llevan bien, pero esta persona te insiste en que hagas el trabajo a su modo, como a él o a ella le gusta. Y tú no quieres, tú quieres implementar otros procesos, usar otras herramientas, cambiar en algo las cosas. Y esta persona no está de acuerdo, es una persona un poco testaruda, pero yo creo que las cosas van a salir bien, porque como te digo, incluso se llevan bien. Van a terminar en buenos términos, así que no le rehúyas a la pelea, pero tampoco lo hagas de manera demasiado apasionada, demasiado enojada. Sí, porque esta persona como que simplemente se niega a cambiar. Puede ser incluso, por ejemplo, si tú trabajas con tus padres, trabajas con tus, con algún familiar. Esta persona le gustan las cosas a su modo y cuando ve que tú haces de una manera distinta, se enoja. Yo creo que es importante que conversen, que logren tener de nuevo esa armonía, esa tranquilidad y las cosas van a estar bien. Ok, en todo caso, vamos a ver otras interpretaciones, otras ideas acerca de esta misma lectura. Es un cambio importante este nuevo trabajo, esta educación, este proceso que tú estás siguiendo. Muy importante. Mira, como que va a ser ya el trabajo definitivo, el trabajo en el que tú te vas a quedar por muchos años. Si es que es un trabajo a prueba, si es que estás estudiando en la universidad, pues ese cambio es importante para ti. Te va a permitir seguir adelante. Te va a permitir avanzar. Ay, qué buenas cartas. Buena, buena carta. Mira, esta rueda de la fortuna maravillosa que me habla de cambios sustanciales en tu, en tu vida, en toda tu vida. Esta me habla de una etapa mucho más halagüeña, mucho más feliz, con situaciones agradables. Eso sí, me dicen que en particular si estás estudiando en la universidad, mucho cuidado con uno de los profesores. Yo creo que en ese caso, si estás estudiando en universidad o en un proceso de capacitación, una maestría también puede ser, es posible que tú estés muy triste, muy enfadado por uno de los profesores que quizás no te tienen mucha estima y que es muy estricto este profesor. De acuerdo, en algunos casos, ojo, y aquí quiero ser muy, muy claro, no es para todas las personas que acabo lo que voy a decir. Es posible que tú te pelees, estés enojada, enojado por un profesor que tiene algún tipo de avance romántico contigo y a ti eso no te gusta. De acuerdo, puede ser una de las interpretaciones también, pero no es la única. Por favor, ayúdame a interpretar en tu vida. Si es que obviamente no estás en ningún proceso de estudios, de capacitación, pues esta lectura quizás no te corresponde a ti. Vamos a ver una tercera lectura. Vamos a ver, Aries, cómo están estos días. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video. No te vayas a olvidar. Aprovecha este momento, dale un clic a esa mano con el pulgar arriba que le ayuda mucho al canal. También te quiero pedir que compartas los videos con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver, Aries, qué me dicen las cartas. Poder, fuerza, energía, capacidad. Es la carta además que represente tu signo. Mira que me aparecen otra vez dos arcanos mayores. Esta semana viene con maravillas, viene con bendiciones, viene con milagros, Aries. Pues créeme, va a ser una semana maravillosa. No dos, tres arcanos mayores. Por favor, escribe amén abajo en los comentarios porque te mereces estas posibilidades. Mira, me aparece el emperador, una carta que me habla de poder, de fuerza y me habla directamente de tu signo. Esta carta es la carta representativa de tu signo. Me aparece el sumo sacerdote con contratos, con convenios, con oportunidades de formar alianzas, con matrimonios para algunas personas, matrimonios de muy buenas condiciones. Además, a nivel económico, me habla de buenas, buenas alianzas, buenas uniones. Y además me aparece el mago, una carta que me habla de capacidad, de conocimientos, de herramientas, de bendiciones que tú tienes para seguir progresando en la vida. Así que, por favor, escribe amén en los comentarios para que estas bendiciones lleguen a ti, se materialicen en mucha fuerza, en mucha capacidad de generar prosperidad, abundancia. Y no solo eso, dignidad, felicidad en tu trabajo, en las cosas que tú realizas. Veamos qué más me dicen las cartas. Qué bonita tercera lectura. Hay contratos, como yo te decía, contratos que involucran temas con el extranjero. Muy buena lectura, muy buena lectura. Este 3 de copas me habla de esos convenios, de esos contratos, de esas uniones. Es una excelente lectura. Me puede hablar también, te reitero, de matrimonio para algunas personas. Quizás un matrimonio en muy buenas condiciones. Pero en sí, acuerdos. Bueno, esos acuerdos involucran algo de viajes. Viajes, transferencias, movimientos, mudanzas. Sí, este 8 de bastos representa todo ese tipo de cosas. Y el paje de oros. El paje de oros es interesante. Una persona más joven que tú, de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, tiene algo que ver en estos días. Puede ser un especialista, puede ser una persona que sabe mucho sobre algún tema, que quiera apoyarte, que quiera darte una mano en este viaje, en este nuevo trabajo, en este nuevo contrato. Puede ser un abogado, una abogada bastante joven, pero es una persona que te pueda ayudar a concretar las cosas económicas. Veo triunfos. Otra carta que me habla de movilización. Mira, muy buenas cartas, muy buenas cartas. Ojo, puede representar también esta tercera lectura. Esta carta me habla de triunfos. Muy buenas cartas, como te digo. Esta carta me habla de triunfos, me habla de victorias. Y mira que está junto al, está con el sumo sacerdote, está con el tres de copas, ya. Podría hablarme en algunos casos, no solo de matrimonio que yo te había hablado, puede hablarme de divorcio. De un divorcio que tú querías, que tú ansiabas. Yo veo que te vas de la casa o una persona se va de la casa, también puede ser tu pareja. Y que empiezas a recibir el dinero por tus hijos. Porque esta carta me aparece en el paje de oros y el paje de espadas. Me puede hablar de hijos. Y tú empiezas a recibir la pensión alimenticia por los hijos que tengan en conjunto. No solo divorcio, puede ser una separación si ustedes no han estado casados legalmente. Pero yo lo quiero ver desde el mejor punto de vista. Y esto me hablaría de un contrato en el que tú tengas que viajar, que tú tengas que salir del antiguo trabajo, del trabajo anterior. Dejas de ese antiguo trabajo y avanzas hacia uno nuevo. Y las cosas salen estupendamente. De verdad, yo estoy súper contento. Esta tercera lectura ha sido maravillosa. Las tres han sido muy buenas y yo de corazón espero, Arias, que tengas una semana, un mes maravilloso. Que todo sea bendiciones, que llegue a ti la prosperidad, la abundancia, el trabajo, cosas maravillosas. Y vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Los números de la suerte son el número 3, el número 6 y el número 2. 3, 6 y 2, los números de la suerte. Ahora, te quiero invitar a que veas este otro video, otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.